San Diego es una de las poblaciones del Departamento del Cesar donde se celebra con más fervor la Semana Santa. Gracias a la gestión de la Hermandad de Jesús de Nazaret, algunas viviendas fueron decoradas con murales religiosos en honor a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Nos estamos preparando con mucho fervor como siempre, con mucha fe, con mucha devoción y con muchas ganas de volver a celebrar, a vivir esta Semana Santa que es nuestra tradición que es la fiesta religiosa tradicional por excelencia de los sandieganos. Este año como novedad o como incentivo, como motivación, hemos decidido implementar estos murales, este muralismo religioso, en las calles por las cuales se hacen los recorridos de las procesiones para que los propios y los visitantes, el turista, tenga también otro atractivo para venir a visitar en Semana Santa a San Diego. Aquí tenemos el Jesús del Triunfo, que es con el que iniciamos las procesiones en la Semana Santa, el Domingo de Ramos, Jesús cuando entra triunfal a Jerusalén. Es el Jesús del Triunfo, en algunas partes también se le llama Jesús de los Ramos. Es la imagen que se usa el Domingo de Ramos. Esta otra imagen es la Virgen María, vestida como se ve, azul y con flores bastante coloridos. Representa la Virgen que acompaña a Jesús en el Resucitado, en la procesión que se hace el Domingo de Resucitado, el Domingo de Pascua, la procesión que se denomina el Encuentro. Es la Virgen que se encuentra con Jesús una vez que Él ha resucitado. En este mural hemos querido representar entonces algunos signos de nuestras celebraciones de la tradición católica cristiana. Aquí, por ejemplo, tenemos la corona de espinas, con la cual fue coronado nuestro Señor, llevada por uno de los hermanos nazarenos. En la parte superior tenemos la insignia del pañuelo, que usamos los hermanos varones, que está marcada con las iniciales de hermano de Jesús Nazareno y las iniciales del nombre de cada hermano. Luego tenemos la custodia, también un elemento representativo importante en la celebración de la liturgia de los católicos. Este representa el lavatorio de los pies, recordando, rememorando el momento en que Jesús lava los pies a sus apóstoles. Aquí el sacerdote también lava los pies a los hermanos nazarenos que representan los doce apóstoles. Un signo que se celebra el día jueves santo, después de la institución de la Eucaristía, y donde el Padre predica también sobre el mandamiento del amor. En este mural también representamos entonces una de nuestras imágenes, la Virgen de los Dolores, que acompaña la procesión del jueves santo, la procesión del prendimiento, que también conocemos como la procesión del paso, y también acompaña la procesión del viernes santo, la procesión del santo sepulcro. Es María de los Dolores que acompaña primero a su hijo rumbo al Calvario, y luego a su hijo también ya muerto. Aquí representamos a un feligrés con su camándula, rezando el rosario, propio de este tiempo de cuaresma, propio de este tiempo de Semana Santa, y propio también de la feligresía sandiegana, que es muy devota a rezar el rosario, y mucho más en este tiempo. Acá tenemos un rostro de Jesús, no es una imagen nuestra, pero es una imagen muy hermosa de Jesús, y quisimos también representarla en este mural. Tenemos también la Iglesia Nuestra, la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, y tenemos también el símbolo del penitente, con la cruz procesional, con la cruz insignia del católico cristiano, del cristiano católico, que representa también nuestra Semana Santa. En este mural representamos entonces la crucifixión de Jesús, Jesús colgado en la cruz, está también allí cuando es traspasado su costado con la lanza, Jesús crucificado ya en los últimos momentos de su vida. Allí también se conmemora, o se celebra el Sermón de las Siete Palabras, esta es una imagen del Sermón de las Siete Palabras, que se celebra el día Viernes Santo. Luego viene ya el descendimiento de Jesús, y luego salimos con la procesión, del Santo Sepulcro. Quiero invitar a todos los habitantes de San Diego, a todo el departamento del Cesar, a la costa, y todas las personas que nos estén viendo en este momento, a que programemos para Semana Santa la visita a San Diego, a vivir la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con todos los elementos, con todas las celebraciones, con todas las procesiones propias de este tiempo. De verdad que es un pueblo acogedor, un pueblo hospitalario, donde nos preparamos, tanto con las celebraciones religiosas, con las celebraciones litúrgicas, como también para acoger a aquellas personas que tengan a bien visitarnos en esta Semana Santa. Por eso nuevamente entonces los estoy invitando a que esta Semana Santa aprovechemos y conozcamos este hermoso pueblo y esta hermosa celebración de la Semana Santa hoy, que es nuestra tradición.